¿Qué es el Dr. Carlos Ariol? Soy el Dr. Carlos Ariol, facultativo de la Escuela de Medicina, recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Trabajamos acá en los laboratorios de virología. Tenemos distintas líneas de investigación, pero fundamentalmente trabajamos en el virus del dengue. Dos líneas importantes que llevamos es tratar de entender los aspectos moleculares del virus del dengue y su relación con las células para tratar de aclarar los mecanismos de cómo el virus es capaz de contrarrestar los mecanismos de defensa de las células. La otra parte que llevamos también a cabo es apoyar y desarrollar nuevas vacunas contra esta infección, contra esta enfermedad. Realmente esto es un proceso bastante complicado. Es un proceso que toma su tiempo, pero también es muy bonito, en el cual participan muchos estudiantes del recinto de Ciencias Médicas dentro del Departamento de Microbiología, que hacen sus tesis doctorales con nosotros acá en estos laboratorios. Y realmente es una actividad que, desde mi punto de vista, pues tiene un impacto social importante debido a que, verdad, el establecimiento y por llegar a una vacuna que pueda resolver la infección por el virus del dengue, pues sería un aporte relevante. Aquí estamos y hacemos lo mejor que podemos para contribuir a la ciencia en Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!